Bueno, yo creo que vamos a presentar a los entrevistadores, que chingas weón, eh, entrevistadores. Barce, yo estoy aterrado en una cosa, o sea, yo aquí estoy viendo las tomas que nos están haciendo desde lo que dice que está ya en la PC, y me parece increíble que hayan armado esto en una casa, o sea, que eso no sea un estudio. Sí, es que lo que la gente no sabe, bueno, yo creo que sí, ¿no? Esa es la casa de Huescol. Estamos en la casa de Huescol y esto está muy chingado. O sea, esto ayer está orinado por un perro. Sí, sí, sí. Ey, no, pero no digas esto acá, hombre. Qué cartelíata, amigo. Ey, no me cartelé en el Atleti. Bueno, eh, cambiamos de escena de cámara.